Quítate la sábana, porque es momento de despertar el programa de habla hispana de la Radio Latina de Luxemburgo, que te ayuda a iniciar el fin de semana con buen humor, entretenimiento, cultura y actualidad. Y con ustedes, Irene Barranco y Jesús Flores. Este episodio es presentado gracias a Judith Suárez, Impulsa tu marca en el mundo digital. Buenos días, Luxemburgo, y espero que estén muy, pero muy, muy, muy bien. Otro sábado más para llevarle buenas energías y cosas maravillosas para que puedan aprender y puedan salir al flote aquí en este país para las personas que viven y para las personas que pueden estar pensando en venir. Hoy, como todos los sábados, siempre me acompaña esa mujer maravillosa a la que en la parte de restauración le dicen la ministra. Y fue la única estafada por la familia Adams en la Feria Shovey Power. Ella es la única, la inigualable. Ella es Irene Barranco. Irene Barranco. Hola, esto es Flores. Vi esa presentación al estilo New York. Sí, me siento súper ministra. Sí, con New York como la tienda y el lagar. New Yorker. ¿Cómo estás, Irene? Bien, bien. Lo de salir a flote es por lo que llueve en Luxemburgo, ¿no? Es correcto. Bueno, pero ahora no nos podemos quejar que está haciendo buen tiempo. Está saliendo el le soleil. Le soleil. ¿Cómo has estado, Irene? Ay, bueno, mira, estoy como un... Estoy fatal, fatal, fatal. Me duele hasta las pestañas porque, mira, resulta que esta semana, hace unos días, me ha dado por hacer deporte. Ajá. Claro, porque dije, bueno, la operación bikini es ahora o nunca. Exacto. O me pongo a hacer deporte ahora o dentro de unos meses estoy como una foca gorda. Como yo. No, como tú no. Tirada en mitad de la arena. Blanca, con lo blanca que soy, encima la ballena de Willy ahí en mitad de la playa. Como yo. Tú no sabes el esfuerzo que llevo para amarrarme los zapatos. Te voy a agarrar aire. Menos mal, la cama tiene un murito allí y puedo alzar el pie y todo lo demás. Imagínate dentro de 30 años. No, Irene, tengo que darle un stop a mi vida. Lo que pasa es que ya empieza la época de parrillas y no se le puede decir no, ¿por qué? Es que la operación bikini es imposible, pero nada, tú ya sabes, ya me conoces, que yo no tengo término de media. O me tiro toda la tarde arrumbada en el sofá o me pongo a hacer un maratón. Entonces, claro, el otro día me puse un tutorial de esos en YouTube, ¿no? Para un tutorial para ponerse, bueno, en tres minutos. Y nada, bueno, en tres minutos, 25 minutos estuve ahí yo sudando. Y claro, no te das cuenta en el momento mismo, pero al día siguiente te empieza a doler todo el cuerpo. Hasta el alma, hasta los pecados. Hasta las pestañas me duele. Y yo creo que en esos tutoriales tendrían que poner como las cajetillas de tabaco. El deporte perjudica gravemente a la salud, pero no pone nada. Entonces, claro, tú ahí te avanzas y dices nada. Además, después de los 25 minutos, te miras al espejo y ya como que se ve, ¿no? Se ve un reflejo. Así como decía mi profesora en portugués, que hacer ejercicio era un asesinato. Un asesinato, un suicidio, sí. Un suicidio. Mira, pero yo esta semana he estado muy feliz porque estamos casi llegando a los mil seguidores, Irene. Sí, sí. Mil seguidores en YouTube, gracias a todos ustedes. Bueno, a lo mejor que hemos llegado a los mil mientras estamos saliendo el programa. Seguramente, no lo sabemos. Pero mira, todo esto es gracias a Judith Suárez.com, que es la persona encargada de impulsar nuestras marcas. Y tú que nos estás escuchando, estás buscando a alguien que te haga una página web o impulsa tu marca digital en las redes sociales. Judith Suárez es la correcta. Judith Suárez es la persona correcta. Así que la puedes contactar a través de aquí. Está sus informaciones en la barra de información. Su página web, Judith Suárez.com. Bueno, ¿y tú qué tal? Bueno, yo he estado muy bien, Irene, como estábamos hablando antes de que empezara el programa. No, estoy ya otra vez en el cierre. En el cierre mensual, él está. O en la apertura mensual o en el cierre mensual. El ciclo no se acaba. Nunca hay pausa, ¿no? Nunca hay pausa. Abriendo, cerrando, abriendo, cerrando. Sí, pero bueno. La vida de un contable. Es correcto. Pero he estado muy feliz, de verdad, porque, no sé, me siento como que, ¿qué vas a hacer tú cuando lleguen esos mil seguidores a YouTube? Son mil personas. Bueno, hay gente que nos ha preguntado cómo lo vamos a celebrar y yo la verdad es que no sabía si revelar o no, porque tú nos tienes prometido un striptease aquí en directo, ¿no? Bueno, puedo irme corriendo por la calle desnudo, pero en estático no me gusta, estático no me gusta, me gusta mucho el movimiento. No te ponen valor, ¿no? No, 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 no. Además que hay más detalles, pueden aplicar el zoom, me ven, entonces no. Entonces corriendo, haciendo el helicóptero, ¿no? Bueno, pues si queréis ver a Jesús haciendo el helicóptero, a suscribirse. Ah, como el GIF. Sí, sí. El meme. Mire, Irene, ¿qué vamos a estar hablando hoy? Mira, hoy vamos a hablar de las aplicaciones, las aplicaciones que podemos utilizar en Luxemburgo, que pueden ser útiles. Y, bueno, a lo mejor en otros países también, pero nosotros como vivimos en Luxemburgo, vamos a hablar de lo que conocemos aquí, de lo que te puede servir si estás pensando en venir, a lo mejor convendría que te bajaras esas aplicaciones. Es correcto. Y, bueno, si tú no nos estás escuchando hoy sábado por Radio Latina, a la que le agradecemos estar aquí, por favor, venos y síguenos en nuestro canal de YouTube, que es Despertar Luxemburgo, y también en eBooks. También Despertar Luxemburgo, pero también nos puedes seguir en Facebook, Instagram y TikTok como Despertar.RadioLatina. Es correcto. Mire, Irene, ¿qué te parece si vamos con una nueva canción que quiero escuchar en esta radio? Bueno, pues, vamos, vamos. Vamos para allá. Bienvenidos una vez más en este sábado, si no se está escuchando el sábado, si no, pues bienvenido de todas maneras. Estamos hablando hoy con este nuevo formato. No sé si te has dado cuenta que ahora hacemos 20 minutos, 20 minutos solo en YouTube. Por supuesto, en la radio seguimos aquí nuestros 50 minutitos matutinos de cada semana. Y hoy vamos a hablar de las aplicaciones que te pueden ser útiles si estás en Luxemburgo. Y no sé con cuál quieres empezar, pero porque Jesús ha venido aquí con una lista que yo no sabía que existían tantas aplicaciones en el móvil. Es que yo soy una persona muy tecnológica, Irene. Contrariamente a mí. Es correcto. Yo todo lo que es tecnología siempre ando viendo los reviews en YouTube. Incluso yo tengo una obsesión, tengo que decirlo. ¿Una? Sí, bueno. Una de ellas. Él es súper maníaco, pero bueno. Soy comprador compulsivo de Amazon. Sí, eso ya me he dado cuenta. Entonces, cosas de las que de verdad me interesa en la tecnología, pues las aplico aquí. Y una de esas son las aplicaciones que son muy interesantes aquí en Luxemburgo. ¿Me das la oportunidad de empezar? Venga. Ladies first. Merci, madame. Merci, merci. Bueno, sí. No sé si conocías la aplicación Mobility, ¿no? Sí, sí. Que es la más importante, creo yo, antes de que el transporte público fuera gratis. Ya existía, sí, sí. Es correcto. Es una aplicación donde todos ustedes pueden ir y ver los horarios en tiempo real. Sí, es la aplicación de la movilidad en Luxemburgo. Exacto. Y también está en tiempo real, si los autobuses llegan tarde o lo que sea, te lo dice. Pero también, si tú no sabes, si tú quieres ir hoy a visitar el casillo de Bianden y no sabes cuál es el transporte que tienes que tomar, cuáles son los cambios de autobús, de tren que tienes que hacer, la aplicación te da varias opciones. Exacto. Entonces, esta aplicación es para tram, para bus y para tren. Sí, para todo el sistema público aquí en Luxemburgo. A veces también te da el camino de pista ciclable. Sí, también. Es interesante, ¿oíste? Porque tengo un amigo que él lo hace pero trotando y me ha dicho que la CFL tiene caminos que todavía no ha colocado en el tracking de la aplicación. La CFL es la compañía de trenes, ¿eh? Es correcto. Porque son pistas como que abandonadas y que sirven para montar bicicleta y para ir a trotar. O sea, puedes intentarlo en esta nueva faceta. Bueno, conociéndome yo me voy a perder porque yo me pierdo hasta mi casa. ¿Tengo un sentido de la orientación que vamos...? Como Yudita. Como mi amiga Yudita. Sí, tenemos problemas con los trenes. Pero además, esta semana la aplicación de la movilidad, Movilitate, estaba repartiendo botellizas de gel. Sí, 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 desinfectante. Yo me bajé del tranvía y en otros países a lo mejor reparten botellizas de Coca-Cola, ¿sabes? Sí, sí. No, no, aquí estaba repartiendo botellizas de gel. No, pero está muy bien. Sí, sí, además rosa, de verdad, que yo dije, wow, vivo en el mejor país del mundo. Yo, por ejemplo, los años anteriores que me daban eran estos libros de Editus, que es la compañía que, o sea, como las páginas amarillas aquí en Luxemburgo. Entonces, yo siempre me daban uno, pero yo lo agarraba por la bolsita, porque la bolsita era incómoda. Entonces, agarraba uno, metía uno en el mural, después llega, no mira nada, otro. Agarraba otro. Llega, coño, y íbamos como en diez páginas amarillas en la casa. Pero eran por las bolsas. Sí, sí, después tenía una mesita de noche, ¿no? Con las páginas amarillas. O como hace tanto frío, va para la chimenea. Pero mira, sabes que esta aplicación a mí me ayudó muchísimo, porque cuando llegué aquí a Luxemburgo, todos los viernes, yo tenía como que la oportunidad de irme con Judy en bus, porque no teníamos carros, y de perdernos, perdernos. Sí, me dijiste que habéis visitado todo Luxemburgo allí, pueblos perdidos. Es correcto. Entonces, excelente, excelente aplicación para moverse aquí en Luxemburgo. Una cosa que no me gusta mucho es que, por ejemplo, en Google Maps, la diferencia, porque la gente dirá, bueno, ¿y por qué no puedo utilizar Google Maps? Sí, claro que lo puedes utilizar. Lo que pasa es que a veces no está actualizado cuando hay cambios de autobuses, y además no te da los retrasos de los transportes en tiempo real. Esa es la diferencia. Pero hay una cosa que no me gusta mucho de esta aplicación, que parece que está patrocinando, pero no. Pero hay una cosa que no me gusta, es que, por ejemplo, yo a veces no sé la dirección, pero pongo, por ejemplo, el Oshan, el Alcampo de Kirchberg, por ejemplo, y eso si lo pones en Google Maps, en Google Maps ya te pone la dirección. En esta aplicación no, tú tienes que buscar primero la dirección y le tienes que dar, la aplicación no conoce de supermercados ni nada, tú tienes que dar la dirección. Sí, porque no está como un GPS ahí integrado, exacto. Sí, es la única. Pero no, buena aplicación. Si vienes a Luxemburgo, yo creo que es esencial. Es correcto. Te toca a ti. Bueno, pues otra aplicación que también me parece muy importante en Luxemburgo es cualquiera, en realidad, no doy ninguna en concreto, pero una aplicación de el tiempo. El tiempo no de la hora, sino el tiempo de la meteorología. Porque, bueno, no es España, no es Venezuela, no es otros países donde más o menos las estaciones del año todavía te pueden indicar qué tiempo va a hacer. En Luxemburgo la verdad es que tú te puedes levantar un día y va a llevar, después va a hacer 5 grados, después va a salir el sol, al día siguiente hace 20 grados y al día después va a nevar. O sea, lo estamos viendo ahora, sobre todo en estos meses así como de transición, primavera, invierno y lo mejor es tener una aplicación. Y yo de verdad soy una, ahí sí que yo también soy una obsesionada, me lo controlo, bueno, me lo sé todo, de verdad, cada minuto me lo sé. Sí, sí, y eso es lo bueno, que de verdad aquí es correcta la información del tiempo que te dicen. Porque, por ejemplo, en Venezuela te decían, no, iba a llover, el sol, el sol todo y que... Pero iba a llover en Luxemburgo. Sí, pero no, aquí, incluso a veces te dice la aplicación, va a llover de 2 a 4 y de 4, ah, de 4 en adelante podemos hacer una cosa y es así que funciona. A ver, es más o menos así, ¿no? Después hay, yo creo, aplicaciones un poco más exactas que otras. Sí, claro. Y también conviene mirar no el tiempo en Luxemburgo país, sino en el pueblo donde tú estés viviendo. Porque a veces no es lo mismo, o sea, hay un anticiclón en un sitio y en el otro sitio está como, puedes hacer una barba. Yo antes tenía una aplicación en la computadora que, es verdad, veía en tiempo real todo lo que estaba pasando en el mundo, incluso las corrientes de aire que las podías ver cuando pasaba. Era algo... Se aburría mucho, creo. Como contable. Me voy a ver una nube. No puedo ver más números, Irene. ¡Uy, mira esa gota! Ah, vale, ya sé qué es lo que miraba, qué gotas y qué lluvias. ¿Lo de mojado no era por el tiempo? Bueno, yo no, yo no me mojo. Te toca. Bueno, una aplicación que he encontrado aquí que es muy positiva se llama Languages of Luxemburg. Es una aplicación que fue creada para brindarle la oportunidad a las personas de aprender varias lenguas en un mismo formato. Es decir, existen en esta aplicación siete lenguas. Francés, luxemburgués, alemán, español, inglés, árabe y persa. Y es una aplicación que encontré yo hace tres años. Incluso la crearon aquí, fue financiada por la cultura, creo que se llama Casa Cultural de Donaciones, aquí en Luxemburgo. Pero un momento, ¿es para aprender todas al mismo tiempo? O sea, tú puedes elegir la que quieras, pero están allí. Cuando te digo el mismo formato es porque, por ejemplo, vamos a suponer, tienes subdividido en formal e informal. Entonces la parte formal te dice hola en los siete idiomas. O sea, cómo se dice de manera formal hola en los siete idiomas. Entonces tú puedes elegir y lo más importante es que puedes repetir, repetir, repetir para escuchar, escuchar. Que es muy bueno. Sí, el secreto de una lengua es repetir, repetir, repetir. Ya lo sabemos. Te toca. Ah, bueno, pues no la conocía, Jesús. Gracias por el consejo. Bueno, otra aplicación que es muy importante en Luxemburgo. Para los que vienen preguntando, ¿hay vida social? Bueno, pues ahora con el COVID la verdad es que no mucha. Pero bueno, en tiempo normal, sí, claro que hay una vida social aquí normal en Luxemburgo. Entonces si tú quieres saber qué va a pasar este fin de semana o más concretamente el sábado, el domingo, vida cultural, museos, festivales, lo que quieras, puedes. Hay una página que también es una aplicación, se llama Supermiro. Sí. ¿La conoces? Sí, conozco también a la gente que trabaja en Supermiro. ¿Sí? Sí. Ay, él tiene contactos en todos sitios. Bueno, algún día a lo mejor podemos invitar a alguien. ¿Hablan español? En francés. Son belgas. Pues nada, a estudiar francés que ya mismo despertar se vuelve francófón. Francófón. Sí, un saludo a Supermiro, que si nos están escuchando. Vale, pues un saludo, pero no creo, porque no hablan español, Jesús. Bueno, pero ahí le metemos el video para que nos encuentre. Vale, Supermiro es una aplicación bueno que te ayuda con la vida cultural, con la vida social, nightlife, todo lo que tú quieras de manera más concreta. Puedes poner filtros y puedes saber exactamente todo lo que pasa. ¿Qué quieres? ¿Solo cosas gratis? También los puedes buscar, festivales gratis, mercadillos gratis. Bueno, gratis, a ver, si compras algo es pagando, pero... No, sí, pero es verdad, porque, por ejemplo, yo cuando llegué aquí que no conocía a muchas personas, solamente tenía mi familia y, por ejemplo, mi padrastro trabajaba y estaba mi mamá. Entonces, a veces queríamos hacer cosas como de joven, pues, de salir y ver qué se puede beber o hacer cosas después del trabajo. Y justamente Supermiro es una buena aplicación para eso, incluso también para actividades de niños. Sí, para actividades de niños, pero de verdad que está todo, 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 incluso actividades que tú dices no están anunciadas en ningún sitio, están, están, ahí en Supermiro están. Lo único es que creo que en español no, la página está en francés e inglés, creo. Sí, incluso también, no solo para Luxemburgo, sino que las personas que viven en las fronteras, Francia y Bélgica, también pueden aprovechar esta aplicación porque les da las oportunidades de poder ver qué conceptos o qué nuevas actividades hay. Claro, porque ya lo hemos dicho, que si estás en Luxemburgo, te puedes ir a Francia en 20 minutos, así que al final, ¿por qué no poner también actividades de allí? Claro que sí, entonces, vamos ahora... ¿Con una canción? Claro que sí. Continuamos aquí hablando exactamente de las aplicaciones que pueden ser útiles aquí en Luxemburgo. Y bueno, mi compañero... Mira, me lo echaste en la cara. Para que veas. Eres buena puntería. No pasa siempre, ¿eh? Bueno, está bien, está bien. No, me estoy desinfectando las manos. Es que es alcohol, Jesús. Necesitas. Bueno, siempre necesita una. El cuerpo lo pide. El cuerpo lo pide. Ya estamos, el fin de semana. Estoy preparando para el sábado por la tarde. Y nada, seguimos hablando de las aplicaciones que pueden ser útiles en Luxemburgo. Hemos dicho muchas, pero vamos a decir unas cuantas más antes de terminar esta primera parte del programa. Y bueno, te toca a ti. Bueno, yo quiero comenzar con la aplicación que usamos muchas personas y se llama DigiCash, que es una aplicación que todos los bancos aquí en Luxemburgo la tienen, pero es una manera muy rápida de poder transferir dinero solamente teniendo en cuenta que debes tener el contacto de la persona guardada. Solo el número de teléfono. Solo el número. Con el número de teléfono le puedes hacer una transferencia a la otra persona. Es correcto. Y incluso si por ejemplo esa persona te debe plata, tú siempre le puedes mandar recordatorios y que págame, 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 que tú me lo has hecho algún día. No, pero Daniel sí me lo ha hecho. Daniel. No sé qué le debo, pero. Es muy práctico además porque a veces cuando vas a lo mejor con un amigo al restaurante o lo que sea y compartís, es muy práctico. Sacas el teléfono y le haces, no sé, 20, 30 euros y le haces una transferencia. Incluso a mí una vez se me quedó la cartera en la oficina y fui a comer con todo el grupo de trabajo y yo dije, ay, ¿con qué pago? Claro, alguien me podría prestar el dinero y después yo le podía pagar. Pero tú llegas y simplemente puedes escanear el código de barra con el punto de venta en el restaurante y te acepta el pago. Ah, pues eso nunca lo he probado. Sí, yo lo probé. Ah, vale. DigiCash también. DigiCash. Me toca, me toca. Bueno, pues la aplicación BlaBlaCar, que no solo en Luxemburgo, sino en Europa se utiliza mucho, en realidad es para compartir coche. Sí. Es la aplicación que tú, por ejemplo, tú tienes un coche y vas hoy de Luxemburgo a Bruselas. Entonces tú publicas ese trayecto en la aplicación. Tú dices, yo voy a ir mañana a tal hora de Luxemburgo a Bruselas. Y entonces hay gente que a lo mejor quiere hacer el mismo trayecto y en vez de hacerlo en tren, pues te dice, vale, yo quiero. Y te paga a lo mejor lo que tú hayas dicho. Cada pasajero me va a pagar 5 euros o 10 euros. Cuanto más caro lo ponga, menos le va a interesar a la persona porque va a decir, bueno, es que ya me sale más barato y en jet privado, vamos. Y la aplicación se lleva como un euro, dos euros de ese, o sea, un pequeño porcentaje se lo lleva la aplicación. Pero claro, a ti al final pues te sale a cuento si consigues tener dos o tres pasajeros, ya te han pagado la gasolina. Y también al revés, tú como pasajero puedes buscar, hay que bañar, quiero ir a Bruselas. Buscas en la aplicación BlaBlaCar y a lo mejor hay alguien que está haciendo ese trayecto a la hora y al día que te interesa. O sea, a lo mejor no, pero bueno, para eso están los trenes. Mira, y tocaste un tema interesante que hace algunos años atrás aquí en Luxemburgo lo encontré y es viajar en jet privado. Lo puedes hacer. Tú solamente te metes en jetprivados.com y aparece solamente destino de Luxemburgo, Suiza. Si no me traes. Luxemburgo, Suiza, Mónaco. Qué casualidad. Andorra. Los países más pobres del mundo. Y mira, y por ejemplo el trayecto te puede costar 500 euros. Ah, bueno. Se lo hubiera sabido antes, ni BlaBlaCar ni mierda. Jet privado. 500 euros. Te vas allí, te ponen tu alfombra roja y ahí llega la ministra. Que preparen el champán. No lo sabía, pero bueno, vale. Para quien le interese. No sé si alguno de nuestros seguidores, pero vamos, si hay alguno así que se pueda permitir eso, por favor, patrocínanos. Claro. Estamos aquí ya esperando desesperados. Y también cuando tocaste el tema de BlaBlaCar, ayer justamente estaba viendo que en Estados Unidos hay una aplicación, no que puedas compartir el coche con varias personas, no. Sino que en Estados Unidos existe que si tú tienes un coche en tu casa y no lo estás utilizando esta semana y alguien necesita un coche en la ciudad donde vives, tú le puedes alquilar ese carro. Ah, bien. Y es súper excelente porque está generando un ingreso pasivo allí fácilmente. A mí no me lo prestaría nadie. Después llegan las multas. Me vuelvo el coche ahí todo abollado. La puerta que no se abre. Bueno, ahí es peor, ahí es peor. Nadie me lo va a afilar. Bueno, tómale la foto de esta carita linda aquí que seguramente después no lo alquilen el carro, por favor. Sonríate, te están placheando. Mira, ¿conoces Lux Trust Mobile? Sí, claro que la conozco. Es la aplicación para tu banco en tu móvil. Es correcto. Tu banco en línea. Bueno, para las personas que no saben de esta aplicación o cómo funciona este sistema, es que aquí en Luxemburgo tienes un código para poder acceder a tu cuenta bancaria. Entonces, si necesitas también hacer una transferencia a una persona que no conoce, necesitas también este código. Hoy en día, como la tecnología aquí en este país está corriendo, incluso Luxemburgo es el primer país que está invirtiendo bastante en proyectos espaciales. Lo vi esta semana. Sí, lo vi en el periódico yo también. Entonces, bueno, crearon esta aplicación donde tú tienes como que el certificado en tu teléfono y simplemente con solamente tener tu teléfono. Y tu huella dactilar, te metes y hacen la transferencia. Puedes pagar las facturas de la luz, las facturas del médico, todo. Y después te puedes imprimir el PDF para demostrar que lo has pagado. O sea, muy práctico. Es tu banco en el móvil. Pero yo creo que eso ya la gente lo conocerá a lo mejor de otros países, pero en Luxemburgo esa es la aplicación. Es correcto. Bueno, Irene, ¿qué te parece si vamos con una nueva canción y pasemos a esa próxima etapa? A esa próxima etapa. Bye.